Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que deja constancia de que lo que más aprende es lo que le enseña cada día y lo que le han enseñado sus vecinos y los moradores de los Andes, la Amazonía y la costa del Ecuador. Hoy hablaremos acerca de lo que es la semana en la que se está pretendiendo eliminar la candidatura de Arauz, pero también reconocemos que en esta semana la participación de Calapaz que ha tenido la intención de ser utilizada políticamente por Lenin Moreno merece nuestra gran felicitación porque Calapaz es una muestra de lo que puede hacer un individuo ecuatoriano, una persona ecuatoriana, que tiene una ilusión, un sueño y una decisión frontal de salir adelante, lucir sus capacidades, mostrar sus cualidades al mundo. Bien, pero ¿qué es lo que hoy día nos llama la atención? Primero pues, como a todos nos consta, se pretende la eliminación de Andrés Arauz en las próximas elecciones, cuando ya se sabe, por encuestas realizadas dentro y fuera del país, que las posibilidades de Andrés Arauz de ganar las elecciones ni siquiera pasan de la primera vuelta, en la primera vuelta ganaría. Esto, por supuesto, ha despertado la gran alarma de Estados Unidos y Estados Unidos esta semana ha enviado a Mike Pence a Colombia para consolidar lo que es la injerencia colombiana en las elecciones de Venezuela y en las elecciones de Ecuador, donde, como ustedes saben, nosotros los ecuatorianos somos parte del denominado Plan Colombia o Plan contra el Narcotráfico, la guerra del narcotráfico, en la que están involucrados muy directamente Colombia y Ecuador, en la que el ejército colombiano hace el papel de martillo y el ejército ecuatoriano de yunque. Recordemos que Mike Pompeo logró conseguir que el Ecuador fuera su botín político, igual que Donald Trump, en las elecciones del 2017 y esto le permitió colocar una base militar en Manta, otra base militar en Galápagos, desde donde supervisan las operaciones de toda la costa del Pacífico, la circulación de toda la costa del Pacífico de Sudamérica y Centroamérica. Bueno, ¿qué es lo que estamos notando ahora? Tenemos también una cosa importante esta semana, tenemos el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden. Pero, ¿por qué nos interesa saber qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Colombia y qué pasa en Ecuador? Para entender para dónde camina las elecciones de este país. En las elecciones de este país se objetiviza el hecho de que no se va a permitir por ninguna razón la participación de un candidato del socialismo del siglo XXI. Parece que eso no fue posible en Bolivia, donde Luis Arce también tiene la posibilidad de ganar las elecciones y no fue posible impedir su candidatura. Para no repetir el mismo error de Bolivia, en Ecuador las cosas se aseguran de manera fundamental. Pero, ¿por qué Ecuador ha pasado a ser el centro gravitacional de la política de los Estados Unidos en Sudamérica? Primero, porque Ecuador está situado en la mitad del mundo. Geográficamente, es el centro del mundo. Y esto significa que para la ciencia, no para la política ni para la economía, para la ciencia, que es ahora la que está forzando las decisiones en todos los países a través de la pandemia, había una pugna entre qué era más importante, lo que recomendaba la ciencia, lo que recomendaba la política o lo que recomendaba la economía. Hoy, gracias a la pandemia, se sabe a ciencia cierta que lo que recomienda la ciencia es lo correcto, lo que recomienda la política, lo incorrecto y lo que recomienda la economía es lo que está en duda. Con estos aspectos fundamentales podemos decir que la visita de Mike Pompeo a Colombia tiene la clara finalidad de acusar a las FARC y al Ejército de Liberación de Colombia de gestar la inestabilidad de Colombia con el amparo de Moreno, con el amparo de Maduro y que si no se ganan las elecciones de Ecuador, contarían además con la ayuda de Ecuador. Para Mike Pompeo, en la época de Rafael Correa, las FARC contaron con la ayuda de Rafael Correa. Por eso Rafael Correa se disgustó con Uribe cuando él invadió Angostura para capturar y finalmente matar al segundo de las FARC reyes. Para entender entonces ahora cómo se vive y cómo se manejan los procesos ideológicos de expansión de los Estados Unidos, cómo fueron los procesos de expansión de Europa y cómo fueron los procesos de expansión de Brasil, porque ahora Brasil es otra de las grandes conquistas de Donald Trump. Tenerle a Bolsonaro en Brasil significa prácticamente haber neutralizado a un azul primero, segundo, haber neutralizado la amenaza de Brasil que era Lula y Brasil era el país con el mayor crecimiento económico del mundo y era el país con más influencia global naciente. Tenía influencia primero en el grupo de, ustedes saben que estaba unido China, India, Estados Unidos, perdón, China, India, Brasil, Sudáfrica, en un solo bloque. Esto era algo temible, ahora se ha prácticamente fracturado ese bloque. Han conseguido que Brasil y que la India pasen, cambien su línea política. Teníamos a UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, que era otra gran amenaza, especialmente a través de la Secretaría de Defensa Sudamericana. Consiguieron destruir a UNASUR gracias a Lenín Moreno, que es prácticamente el gran traidor de Sudamérica, y que le quita la sede a UNASUR. Pero además se une con PROSUR y autoriza una invasión militar a Venezuela. Sino que no la pueden ejecutar porque simplemente Venezuela está respaldada por Putin. Y en este momento, pues, como ha sido siempre, el peor adversario de Estados Unidos es Rusia. Con estas condiciones y con esta mentalidad tenemos que entender cómo será el expansionismo, cuáles son los fundamentos del expansionismo norteamericano, y cómo el expansionismo norteamericano se logró apropiar de Ecuador. Partamos de que el expansionismo norteamericano comienza en 1814, y hay un presidente fundamental en todo este expansionismo norteamericano en el siglo XIX, y luego otro en el siglo XX. El expansionismo fundamental en el siglo XIX se debe a Andrew Jackson. Andrew Jackson es un presidente genocida, que llegó a quemar a los indígenas dentro de sus carpas y vivos, a mujeres y niños. Luego, es el hombre que patrocina el desplazamiento, lo que se llamaba la purificación étnica de Estados Unidos, sacando a los indígenas de sus territorios y llevándolos a reservaciones y confinándolos en ciertos estados. Esto generó la famosa marcha de las lágrimas de los indígenas, que fueron confinados y finalmente invadiendo Texas después de la Guerra del Álamo. Así, con esta clara visión, es como se fundamenta el expansionismo de los Estados Unidos, que tiene en la guerra, fundamentalmente la guerra racial. La guerra racial, como el primer mecanismo de expansión. El segundo mecanismo de expansión fue las masacres. El tercer mecanismo fue el desplazamiento. El cuarto mecanismo de expansión de los Estados Unidos fue la compra de territorios. Recordemos que compró todo el territorio que le tenía a Francia a lo largo del río Mississippi, una enormidad, y compró Alaska. Pero también intentó comprar Texas, como no pudo conseguirlo, lo invadió. Intentó comprar California, como no pudo conseguirlo, lo invadió. Pero había un concepto fundamental que le permitió ser lo que es, y es que Estados Unidos procundaba tratados, y en esos tratados lo más importante era unir a los estados, unir a los blancos migrantes, porque el poderío norteamericano se produce porque hay una emigración de blancos europeos a los Estados Unidos para desplazar a los indígenas. Y esta emigración de blancos europeos llegó a tener en la época de Andrew Jackson 14 millones de habitantes, que era la mayor población de un país en América. Luego, otra de las particularidades ha sido el intervencionismo. Intervino desde ese momento, especialmente con otro presidente que se llama Teodoro Roosevelt, que hace la guerra hispano-norteamericana. Comienza uno que se llama el intervencionismo norteamericano. Y el intervencionismo norteamericano ha intervenido en Nicaragua, donde puso al dictador Somoza, en Cuba, donde puso al dictador Batista, en Guatemala continuamente hasta Ríos Montt, en Chile con Pinochet, en Ecuador con el Lenín Moreno. Y actualmente el intervencionismo en Brasil con Bolsonaro. Este es otra de las particularidades entonces de la expansión norteamericana, el intervencionismo. Hoy, Estados Unidos se enfrenta al hecho de que hay dos líderes muy claros en Estados Unidos. Donald Trump, que representa todo lo que es los blancos, frente a Alejandra Ocasio-Cortés, la senadora latina por Nueva York, que representa todo lo contrario. Las mujeres que él odia, porque tiene odio por las mujeres que tienen autodeterminación. Segundo, es hispana. Y tercero, es la persona, es la senadora, que más descaradamente lo ha enfrentado. Brasil, en cambio, tuvo su época de expansión, que fue diferente. La defacción brasileña, que ahora está en manos de los Estados Unidos, se debió básicamente a que ganó territorio tras la invasión de los bandeirantes, que para nosotros eran bandidos. Ellos se llamaban bandeirantes porque andaban con una bandera. Estarían desde Río de Janeiro, que era la capital en ese momento de todo Brasil. Y gracias a la expulsión de los jesuitas. A diferencia de Estados Unidos, no creó en principio una república federal, sino una república centralista. Y la iglesia católica fue, después de la expulsión de los jesuitas, fue la clave que ha permitido a Estados Unidos concentrarse y ser un gran país. Esta religión católica, a su vez, en Brasil, da origen a lo que se llama la teología de la liberación, que se convierte en una amenaza para Estados Unidos, una amenaza para el Papa Juan Pablo II. Y finalmente tienen ahora en este momento a Bolsonaro, un individuo que no solamente oprime a su país, sino que está haciendo un ecocidio con la quemadura y la expansión de la frontera agrícola en la Amazonía. Donde además está tratando de eliminar a los indígenas en una guerra racial. Por supuesto, si tenemos que concebir qué está pasando con Europa, tenemos que seguir y analizar que Europa y Estados Unidos en este momento son alianza, y son alianza que se enfrenta junto con los llamados cinco ojos, que comprenden Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos e Inglaterra. Una alianza global que se enfrenta fundamentalmente a Asia, que tiene dos corrientes que lo hostigan. La corriente ruso-china, que es una corriente que fueron comunistas y socialistas, básicamente comunistas, en el caso de los dos han abandonado el comunismo y han entrado a lo que se llama el socialismo de Estado. O el socialismo. En cambio, tienen otros países competidores como Corea, Indonesia, inclusive Vietnam, que son ahora competidores económicos junto con China de Estados Unidos. Por el otro lado, el gran adversario de Estados Unidos es, a no dudarlo, el mundo árabe, donde Estados Unidos ha logrado consolidar una relación más o menos dividibles, a través de unos acuerdos que han firmado los países árabes con Israel en este momento. Y en el caso de Ecuador, y Sudamérica y Latinoamérica, este, el espacio latinoamericano, se ha convertido ahora en el peligro más severo que tiene Estados Unidos. La construcción del muro Obama-Trump, porque los dos construyeron, Obama que quería mantener la supremacía de los negros como la minoría más numerosa de Estados Unidos, y Trump que trata de impedir a toda costa que los latinos y los hispanos puedan llegar a conquistar y a dominar a Estados Unidos a través de ya algunos estados que tienen mayoría hispana. Entonces, venga a Latinoamérica como una gran amenaza, y esa es la razón de su intervencionismo en este momento. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!